Bueno, hoy os voy a hablar de lo que ha pasado todo este fin de semana los disturbios, callejeros, por el toque de queda bueno, todos habéis visto los incidentes que han ocurrido en diferentes ciudades en León, en Burgos, en Logroño pero voy a hablar de la gente manipulada tengo un amigo muy inteligente, de hecho para ser amigo mío hay que ser bastante inteligente que se creía ya la versión oficial de los de Podemos que han dicho y distribuido, difundido en los medios de comunicación que tienen a su control, como este y demás, Antela 3, etc. Bueno, y Telecinco, porque el gobierno a quien subvencionó pues cuando el primer estado de alarma ilegal en el que nos confinaron y nos secuestraron ilegalmente en nuestras casas pues dio un montón de dinero a la televisión y para que nos entretuvieran se trata de tener a la gente atontada, entretenida, pues con el sálvame por ejemplo, para que no piensen y la gente que quiere pensar y que viene a Youtube que por cierto Youtube también está manipulada pues censuran los canales como este porque Youtube... bueno, Youtube es la cuna de la censura que le vamos a decir parece mentira que sea en un país que se digna de democracia Estados Unidos y cualquier contenido que incluya palabras tipo política, sexo, menas, inmigración, terrorismo no se puede hablar de nada los Youtubers famosos tienen que cambiar las palabras y no pueden decir la verdad porque censura Youtube te censura es una plataforma que te secuestra los vídeos en el mismo momento que los subes a mí me borraron el otro día uno porque hablaba de las mascarillas y ojo, no soy negacionista no hace falta que seas negacionista lo titulé mascarillas y hablaba pues del IVA del 21% de IVA fíjate y no sé qué titular le puse que no le gustó a Youtube y lo borró o sea, te pueden eliminar un vídeo no estén controlados secuestrados y a la gente que pensamos a la gente que intenta acudir a una plataforma que antes se elegía como medio de comunicación de fuentes no oficiales porque la televisión está comprada salía de Chenique un señor que tendría que estar callado es que es increíble como se puede decir tantas memeces el problema no es que las diga el problema es que la gente le cree este señor tendría que estar desprestigiado pero aquí desprestigiado porque recordaros que es el primer negacionista de la pandemia el primero que acusaba a los periodistas que salían en Antena 3 y en los telediarios hablando de un virus que decían sois unos sensacionalistas no se que es el que dijo un montón de cosas anticientificas y criticas bueno yo he publicado varios twitter y sin embargo pues ayer salía atacando a a la extrema derecha a Vox a Casado a Ciudadanos bueno con tal de desviar toda el foco de la opinión pública de de la corrupción que tienen instalada o instaurada en su partido bueno de todos estos casos judiciales pues el malo es Vox el Vox ahora era el de las alacaradas callejeras que por cierto hoy he leído en el mundo un artículo que son grupos de extrema izquierda que por cierto la gente de extrema derecha no necesita reventar escaparates para robar la costo supongo vamos la gente del barrio de Salamanca ya viste bien que por cierto también el Decathlon pusieron a vender las bicicletas entraron a robar no voy a decir que eran inmigrantes pero bueno no no eran españoles tenían cierto aspecto no voy a decir magrebí es que no se puede decir nada en Youtube es que es una barbaridad bueno pues esta gente que reventaron los escaparates del Decathlon y que por cierto pusieron a la venta enseguida las bicicletas en portales de segunda mano pues de extrema derecha de extrema derecha ya os digo yo que no eran pero sin embargo la gente se cree en las mentiras que le cuentan por las redes como se ha creído pues en las mentiras que le ha contado el gobierno de hecho yo ayer hice otro vídeo así rápido en este mismo escenario me puse en mi habitación y sin editar y sin nada os comenté durante 4 o 5 minutos 41 minutos al final lo que opinaba yo de la pandemia hizo un resumen de la situación epidemiológica en España y de como se había descontrolado pues como empezó a descontrolarse todas las mentiras que nos ha contado el gobierno y la gente que sigue apoyando todavía al gobierno cuando alguien apoya a alguien que le cuente una mentira y dices bueno tú no puedes saber si una cosa es verdad o mentira pero hay cosas como el número de muertos que es una diferencia de muertos de fallecidos en España del año pasado a este año es un dato que está ahí es objetivo o sea cuando dicen que hay 60.000 muertos más en España esta cifra la maquilló Pedro Sánchez pues para decir para que no le dijeran de él que era el caso con más muertos de toda Europa porque claro así tenía 35.000 Italia y España estaba 33.000 estábamos por detrás bueno 27.000 en aquel entonces cuando manipularon las cifras que bajaron de un día para otro y estábamos por treinta y tantos y de repente el día se identifica 27.000 más claro evidente ejemplo de manipulación y de mentira del gobierno al que pidieron en otro renuncio con el comité de expertos y demás que no existía pues vamos a ver tenemos un gobierno que gracias a a no tomar medidas como el cierre de vuelos con Italia dejó que entrase la pandemia fútbol Atalanta por ejemplo aficionados Valencia un gobierno que gracias a no tomar medidas dejar las competencias a la administración autonómica no hizo PCR a los 3.000 aficionados la consejera o consillera como se llame de la Generalitat Valenciana pues no se enteró pero el gobierno central se enteró y tampoco hizo nada que es el más que más responsable gracias a no tomar medidas podría haber dicho Pedro Sánchez vamos a confinar Valencia vamos a confinar Madrid cuando se nos ha expandido el virus un gobierno que no hizo nada pues dejó que el virus se expandiese a toda España y vale esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo solo en España en la España el Pedro Sánchez y del comunista Pablo Iglesias bueno comunista para vivir en el chale o sea el comunista capitalista esto es como los comunistas chinos que son férreos para imponer dictar normas y controlar a la población pero a la hora de vender pues y vivir bien pues se trata de vivir bien las élites no todo el mundo puede vivir bien Pablo Iglesias y los suyos la cabeza del partido que les colocan allí ya en puestos directivos estas declaraciones salieron el otro día pero bueno la gente si no se entera de cosas evidentes como lo de los muertos los 57.000 muertos en vez de 27.000 o 37.000 ya creo que andamos cerca de los 60.000 pues no se va a enterar de cosas más había otro el otro día uno en comentarios que me criticaba que yo soy de estoy vendido a la extrema derecha derecha no sé qué porque no critique al PP yo al PP le he criticado siempre de hecho antes de estar en el gobierno Podemos PSOE estaba Rajoy un señor que no me caía nada simpático y que le criticaba pues por mal gobernante pero que viendo lo visto visto lo visto bueno otros vendrán que bueno te harán pues la pésima gestión es una maravilla la pésima gestión de de Rajoy por lo menos no dejó 60.000 cadáveres en España que yo opino yo creo sigo firmemente convencido de que parte de los 60.000 muertos se los debemos a Podemos y a su 8M ¿por qué? porque dijo Irene Montero que sabían de la peligrosidad de un virus y Fernando Simón ya sabía que que no podían hacer reuniones multitudinarias masivas ya se estaba suspendiendo el mobile y ellos suspendieron concentraciones como la iglesia evangélica porque venían gente de fuera pero sin embargo mandó a su hijo o dijo que su hijo podía ir a a las manifestaciones de la mujer que qué necesidad tendríamos en plena pandemia de hacer concentraciones de 40.000 personas ¿no? como que ya el virus no estaba descontrolado desde el 28 de febrero vamos a esperar al 8 de marzo pues a juntar toda la gente sin dos metros sin mascarilla sin distancia de seguridad pues para que expandan el virus por toda España que no que no que esto ya fue venía de antes porque porque el virus en dos días no sé qué y fue ya el día 10 y el estado alerta y no sé qué bueno y cuánta gente moriría estamos hablando de muertos ¿eh? cuánta gente se contagiaría y cuánta gente moriría a raíz de ir a la manifestación del 8M nunca lo sabremos porque esto ha habido 20 causas 20 denuncias que las ha archivado la fiscalía porque la fiscalía la controla Pedro Sánchez como tenemos un poder judicial que lo controla el gobierno es como que no tenemos poder judicial y tenemos aquí a una policía que ha captado órdenes sin pensar y claro tú gobernante tú político le puedes decir a un agente de la policía detenga a este o sea o deténme a mí por ejemplo ¿por qué? pues porque digo una verdad incómoda para el gobierno entonces se inventa una denuncia falsa y como el agente de la policía no piensa acata cumple órdenes pues a veces cometen cosas ilegales quien habla de mí por ejemplo yo que sé bueno nos hemos enterado que el otro día el gobierno del PP utilizó a la policía para borrar pruebas que le incriminaban al Partido Popular en chanchullos caso Villarejo ¿no? Algaradas, Callejeras volvamos al tema la gente está harta en realidad la gente está harta que todos los que salen a la calle no son los mismos lógicamente hay gente hay hosteleros a los que les han matado en el gobierno el gobierno primero difundió el virus por no tomar medidas porque no tomó medidas con lo de Valencia no confinó Madrid y luego todavía permitió autorización manifestaciones como la del 8M para rematarlo ¿no? entonces el virus por toda España es que lo que ha ocurrido en España no ha ocurrido en ningún país China, Wuhan son dos ciudades las que se confinaron Pekín no se confinó Wuhan y la de al lado no pero la gente no ve esto o sea cosas evidentes no las ven que si el virus se fue creado en un laboratorio que se escapó eso no lo sabemos Eike Jiménez otro día igual habló de la entrevista que hizo a esta chica hasta señora china epidemióloga que trabajaban en los laboratorios de Wuhan que por cierto ya ha salido la marabunta de la gente sin inteligencia criticando a Eike Jiménez por libertad de prensa o sea no puedes opinar en contra de la opinión mayoritaria y si muestras otra entrevista diferente de otra teoría diferente eres malo eres negacionista eres no sé qué eres conspiranoico eres facha eres eres todo la gente solo quiere oír lo que quiere oír y no quiere escuchar nada que no quiera oír y entonces quien diga algo diferente es malo y le atacan le denuncian al canal le cerrarán twitter le borran facebook o sea estamos hablando de pleno siglo XXI criticaban estas cosas que parecían pues hay censura tú opina intenta compartir en facebook un artículo de prensa de un prestigioso periódico que diga la verdad y ahora lo que estoy diciendo intenta compartir en facebook un artículo de prensa de un prestigioso periódico que diga la verdad por ejemplo el mundo o el país si eres de izquierda que tenga la palabra covid el facebook te censura te dice no sé qué no sé cuántos covid no puedes compartirlo lo tienes que dar a aceptar entonces luego lo puedes compartir pero ya hay una censura previa porque viene la palabra covid aunque hable no sé qué de en la época del covid entonces como tiene la palabra covid censurado y pasa un filtro y tienes que dar a probar y te dice este periódico lleva aquí la plataforma 10 años y luego si publicas una cosa que resulta ser fake news comprobada por un verificador independiente te desmonetizan la cuenta para que no entre nadie a verla porque has difundido noticias falsas esta es la censura del siglo 21 en un periódico fíjate antes hablamos somos muy criticados muy criticados los periodistas yo soy bastante criticado a nivel local porque los periodistas hacemos una cosa que es la base del periodismo yo puedo publicar tu versión y la contraria de hecho cualquier buen periodista que se precie en cualquier artículo publica dos o más versiones facebook no yo intento yo tengo una cuenta de facebook del periódico tengo dos la de seguidores comparto de temas de más nivel general y como no puedes hacer el ejercicio libre de periodismo básico del siglo XVIII de compartir esta dar una versión y mostrar la otra porque la otra como no sea políticamente correcta te dicen que es fake news y te inhabilitan la cuenta el otro día bueno la he tenido un mes porque comparto cosas pero oye no tienen derecho las dos versiones de ser publicadas esto es como si hubiese sentido fake facebook iba a decir fake news como si imaginaros que existe facebook en el siglo XVIII en el siglo en la edad media y viene Miguel Servet y dice no no por las venas circula sangre y entonces viene la iglesia católica y dice no no por las venas todo el mundo sabe porque son azules circula el aire son canales de aire no como la sangre la sangre roja va por las arterias por las venas azul va el oxígeno sin ser engreniosas entonces se le hubiese ocurrido a Miguel Servet publicar en facebook oh por la circulación sanguínea y como la corriente mayoritaria de opinión era de que era aire viento para enteraros si ya ya se que la sangre lleva el oxígeno pero no no la gente creía que iba el aire así como en tubos de oxígeno del hospital o yo que se pues creía que por las venas solo circulaba el aire bueno pues decirlo esto hubiese venido facebook le hubiese censurado la cuenta por decir fake news porque la verdad oficial de un verificador independiente era que no que o por ejemplo que viene copérnico o el otro y dice no no mira la tierra no es el centro del universo está girando alrededor del sol y dices como va a girar alrededor del sol o aquello cuando dicen la tierra es redonda los terraplanistas pero imaginaros que que todo el mundo ya creemos que la tierra es redonda y en aquel entonces la gente creía que era plana y hubiese publicado el que dice la tierra es redonda me publica en facebook y facebook dice te censuramos la cuenta siete días no puedes publicar nada en facebook porque has dicho una fake news porque todo el mundo sabemos que o la mayor opinión mayoritaria es que la tierra es plana como dices que que es redonda ha venido un verificador independiente de neutral de la cesta y dice que la tierra es plana la tierra es plana bueno por lo mismo pasa con el chenique que te dice que la algarada callejera es extrema izquierda o sea no extrema izquierda son ellos no extrema derecha que son los de Vox los que se dedican a ver una cosa es que Vox esté a favor de los hosteleros que por cierto los que salían a manifestarse en muchas ciudades españolas eran hosteleros contra el cierre de la hostelería porque el virus el virus el coronavirus está aquí a las tres de la tarde a las cinco y a las diez de la noche o sea que cerrar a partir de las diez de la noche hay que que cerramos porque el toque queda ilegal por cierto el gobierno ha haciendo cosas ilegales que nunca se era juzgado bueno ya ha matado a cincuenta mil personas a ver si son sesenta mil vamos a decir que diez mil murieran por su propia cuenta y cincuenta mil por contagios pues porque el gobierno no cerró ni Valencia ni Madrid no tomó medidas y luego los médicos sanitarios enfermeros militares guardias civiles policías etcétera que murieron contagiados del coronavirus por no llevar mascarillas ni epies o sea para mí es culpa clarísima del gobierno no o sea para mí el gobierno asesino a todas esas personas por no dotarlas de equipamiento necesario que si si el caso es al revés por ejemplo si mañana tú eres jefe de una empresa y construcción por ejemplo y va y se te muere un albañil porque y se cae al vacío porque no lleva barnes y casco entonces viene inspección de trabajo y te multa ¿no? por negligencia pues aquí hemos tenido al gobierno de España mandando mandó mandó a la policía a la calle incluso he leído artículos que se prohibió a agentes el uso de las mascarillas e incluso leí al principio no sé qué que en enero habían pedido policía comprar mascarillas y que que no o sea no las quisieron comprar o sea Simón que diga a Calleja que estaban preparándose para la pandemia el 16 de enero y el 16 de marzo no teníamos mascarillas o sea muy mal se prepararon ¿no? el gobierno por decirlo finamente ¿no? porque si lo dices de otra manera pues eres malo negacionista no nos preparamos para nada y las medidas que hicieron de confinamiento ilegal en teoría eran para detectar los positivos si hubiesen tenido PCRs las aprovecharon para aprobar cosas así como no sé qué iglesias en el CDI no sé cuántas cosas así que aprobaron que dicen que no se pueden aprobar porque oigo y oigo a otros youtubers y entonces me entero de cosas de esas y flipas y dices ¿cómo va a ser esto verdad? y dices porque las PCRs los hicieron entonces sacaron a la gente asintomática y infectó a la gente por si no había suficientes españoles asintomáticos para infectar al resto de la población que estábamos después de 3 meses confinados ahí o 2 2-3 meses 3 marzo, abril hasta abril mayo, junio 3 meses estuvimos confinados ¿no? que algunos dicen que 2 no sé por qué sale esta cifra de 2 nos minten en todo yo me acuerdo que cuando levantaron el estado de alarma y ya pudimos salir y era San Juan o sea 3 meses sí, bueno que empezaron la desescalada mal hecha por cierto ¿cómo está bien hecha el comité de expertos que no existía? si no hicieron PCR a nadie bueno había para futbolistas los futbolistas para que retomaran la liga enseguida para esos hubo PCR pero para los médicos y enfermeros no de hecho los médicos y enfermeros y enfermeras tenían que trabajar con síntomas y los policías contagiados y comisarías contagiadas todas porque no había mascarillas y tenían una preparación simón se preparó el estado o compraron espetis luego todas las cosas que han dicho una al día siguiente decían lo contrario de lo primero que decían o sea cualquiera si yo digo uy la tierra es plana y mañana digo es redonda pero vale si te vuelvo a decir que es plana oye puedes cambiar de opinión pero no puedes decir todo lo entonces la gente está harta del gobierno ya está porque claro el virus no lo han explicado pueden decir pues mira mantenía distancia pero claro vienen los consejeros de las comunidades autónomas a los que Pedro Sánchez les da el poder para quitarse el marrón de encima y dicen no no ponedos mascarilla que poniéndolos mascarilla y os podéis todos juntar a tomar chiquitos en el bar y contagiaros el virus no los metros el metro y medio se olvidó a todo el mundo por la mascarilla mira que lo avisaron los médicos pero bueno este gobierno y los políticos en general no hacen caso ni a expertos ni a científicos ni a médicos ni a nadie le han mandado varias cartas y le han dicho oye cuidado con la segunda ola cuidado con la segunda ola cuidado con la segunda ola bueno tsunami la segunda ola ahora que hace el gobierno pues un toque de queda para que no hagan fiestas ilegales ya pero porque hacen fiestas porque han cerrado los bares porque cierran los bares pues es como cuando el gobierno dijo no 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 pueden ir no puedes llevar a la mujer en el coche digo yo estoy durmiendo con ella no no dos personas en el mismo coche no podéis ir o no puedes ir a mitad del monte a cazar que en mitad del monte estoy solo no no multa multa por cazar el monte no puedes dar un paseo por mitad del campo que en mitad del campo estoy solo que no hay virus no 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 puedes salir de casa tienes que estar confinado en casa 24 horas porque lo digo yo gobierno de España que no tengo ni puta idea pero hago que ir a la gente que sí que tengo y prohíbo al señor por pescar un señor que se fue a pescar que le ha le multaron en esta alarma que cojones que te importa ahora se demuestra que en Nueva York que la gente mejora cuando estás en vez de estar seis metidos en un piso de 60 metros cuadrados en la calle respirando en el piso de 60 metros cuadrados si alguien tiene el virus se contagia todo el mundo no pero si vives en la calle pues mejor que vale lo de los bares que en Nueva York cerraron los restaurantes que no sé yo estoy por apoyar la estolería y estos sectores tenían que haber sido apoyados y el turismo y todo pero claro tienes que apoyar las cosas con medidas de seguridad en otros países no entraba nadie con virus porque les hacían PCR hasta los inmigrantes de Marruecos que venían a la campaña de la fruta a España al retornar a Marruecos y no tenían PCR negativa le decían no no entras en tu país súbdito marroquí porque yo soy el rey de Marruecos y sin PCR negativa no entras en España hemos abierto las fronteras ha entrado todo el mundo ala sin con el triple control de ella que era firmar un papelito decir no tengo coronavirus si lo tienes no vas a decir que lo tienes no tiene fiebre esto cuando alguien tuvo la uy uy un termómetro en algún sitio compraron termómetros esto es pistola no en todos porque anda que no hay sitios en Emiratos Árabes compararon cámaras térmicas pero en España termómetros no porque somos más pobres pero para el coche oficial de Sánchez hay dinero no y para el Falcon hay dinero y para subirse el sueldo hay dinero y para cobrar 6.000 euros al mes el político hay dinero para comprar unos arcos es que los no sirven para nada entonces mejor no hacemos nada y entonces que entre todo Dios y que vuelva a meter el virus y que cuando se infeste toda España la volvemos a cerrar y matamos a todos los pequeños comerciantes y a todos los hosteleros y y ya está pero nosotros cobramos 7.000 euros al mes sin ir al Congreso de los Diputados estando en casa cuando estamos en cuarentena seguimos cobrando 5.000 6.000 7.000 pues no nos importa allá los hosteleros y encima hay gente que todavía dice joder estos de izquierdas que buena gestión de la crisis estos han hecho 60.000 muertos que buena gestión si hubiesen estado los de derechas ¿cuál sería de España? no habría ingreso mínimo el vital ya igual si hubiesen estado los de derechas gobernando y mira que Villarejo Bárcenas y demás casos pero dices igual no hubiesen autorizado el 8M no sé y entonces igual no hubiese habido un foco de propagación que yo considero bastante importante porque manifestaciones de 40.000 personas todos los días no hay pero bueno esto lo dice el experto epidemiólogo que no pasa nada porque son todos nacionales cuando sabía ya que desde el 28 de febrero que estaba el virus descontrolado ¿no? no sabía si iba a ir algún asintomático a la manifestación o no que alguien algún asintomático fue porque se contagiaron la mujer del presidente la mujer del vicepresidente la Carmen Calvo no sé cuánta gente se contagió o sea que esto ya lo dije yo en varios mítines o sea mítines míos varios vídeos que no fueron al mítin de Vox no me imagino a Carmen Calvo ni a Irene Montero en el mítin de Vox para contagiarse allí en Vista Alegre con 9.000 personas es posible que la manifestación de 40.000 personas del 8M pero claro hay que negarlo como vamos a admitir que hemos hecho un acto político que nos hemos apropiado Podemos que el 8M estaría allí antes de Podemos si debe ser un día internacional ¿no? de la mujer seguro que existía años antes porque Podemos tiene 4 días se apropiaron del acto sacaron a la gente de la calle un éxito de público y de contagio pero claro no pueden decir ah de contagio luego Pablo Iglesias se hizo ay no sé qué me asumo la gestión de las residencias pero luego cuando se murieron todo el mundo de las residencias porque no hizo nada no no es que Pablo Iglesias es que va no no nosotros no hemos dicho nunca que esto es una fake news porque lo dice Neutral ¿a quién pagarán? Neutral Neutral huele a sexta o sea de independiente de neutral el nombre Neutral Noticias Neutral y como no digas como no digas lo que dicen ellos entonces te te censuran la cuenta de o sea esto suena a la dictadura comunista o sea como no digas lo que decimos nosotros que es cierto como te atrevas a tener otra opinión diferente te censuramos el canal y te censuramos Facebook y te censuramos Youtube y te censuramos Twitter porque eres un negacionista o un difundidor de fakes y como sabrán los de Neutral que por cierto no podían haber dicho mira algo de las cifras oficiales del gobierno y contar los muertos a todo el mundo le salen los 60.000 menos a ellos 30.000 pero las mentiras que dice Simón el gobierno Podemos y demás no no claro como vas a analizar cuánta gente se contagió claro más fácil de darlo y como digas una cosa que no nos gusta eres facha y yo que sé ahora los que roban la cost son los los señores del barrio de Salamanca y tienen que haber una cantidad de madrugueses en el barrio de Salamanca y en esos sitios de lujo ¿verdad? o sea y que por cierto estamos trayendo pateras a España en plena pandemia alojándolas en hoteles ¿no? a todos porque menudo turismo menuda esto esto de Pablo Iglesias o Pengar o sea no es como era la pancarta de la Carmena en Madrid que abre los brazos a los refugiados pues algo vale ni refugiados ni leches son gente que paga una mafia para venir a España para vivir del dinero tuyo y mío porque si hay tres millones de bueno tres millones de españoles en paro esto era ya utopía ¿no? ahora ya seremos tres veces más si hay personas de España que no tienen empleo no hay empleo para los que vengan de fuera cualquier persona con una neurona lo vería y lo sabría comprender o sea que no necesitamos que venga nadie a y bueno si venden todavía a trabajar pero hay algunos que se dedican a robar la cost ¿no? o bicicletas en el Decathlon que vienen los de extrema derecha hacen una concentración de hosteleros quejándose a la puerta y vienen los de extrema izquierda igual ¿no? y lanzan pedradas contra el Decathlon y claro pues para algunos es todo lo mismo y Hugo Echenique el que tenía que estar callado porque no pagó la seguridad social a su ayudante o asistente ¿no? esto está en sentencia se atreve todavía a criticar cosas en Twitter y bueno que las críticas que todavía tiene 100.000 seguidores que le aplauden que buen gobierno tenemos que todavía no ha matado a todos los españoles y que no ha hundido todo el sector de la hostelería y que no ha hundido toda España estamos en camino ¿no? lo están haciendo bien para dejar puertas abertas sin PCR para que venga todo Cristo por el aeropuerto por donde fuera que bueno es que si vienen en coche van a traer igual porque no les vamos a hacer el PCR en coche ya pero si vienen en aeropuerto pues como en toda la Unión Europea se han hecho PCR somos el único país del mundo que no ha hecho PCR a la gente ¿no? bueno también fuimos el único país del mundo que ha tenido confinada a la gente tres meses encarcelada en sus casas y que ha hecho unas medidas tan restrictivas y tan estúpidas y absurdas que hasta el pobre el pobre pobre el pobre ignorante el señor Simón que a mí me caía bien al principio de la pandemia hasta que se vendió al gobierno y cayó y no declaró el estado de alarma el 28 de febrero y el cierre como igual por sugerencia de María Neira y demás pues el señor Simón decía es que mientras los que van a ir a la conferencia esta de la iglesia evangélica que la pusieron a caer de un burro porque hay un montón de contagios son extranjeros vienen de fuera entonces pero los que van a ir a las manifestaciones del 8M son gente local entonces como no había muertos ya como no había habido ya contagios como no había habido ya transmisión de persona a persona sin saber de dónde venían había el caso de Marbreu ya que el otro confinaron Canarias sí, los primeros eran un inglés era un italiano pero luego ya era transmisión local pero bueno para Simón para hacer la manifestación no había problema local pero bueno no voy a seguir hablando de Simón que me caía bien por cierto menudo comentario machista que hizo el otro día Echenique Nimue y la Montero Ministra de Igualdad tampoco ha dicho nada si lo hace alguien de derechas la que se hubiese armado en fin no podemos medir las con distinto rasero lo ha hecho mal lo ha hecho mal y si lo hubiese hecho estando el PP Simón igual de mal pues eso estaría igual de mal y tenemos ahí la situación la pandemia sanitaria que tenemos la segunda ola pues porque no han hecho nada no han hecho PCR no se han preparado no y tenemos 17 comunidades autónomas cada una legislando yo toque de queda yo no yo esta medida yo esta en otra volviendo locas a la población porque no tienen ninguno ni puta idea y ya no oís a los catalanes ni a Urcullu del País Vasco diciendo o es que nosotros gestionamos la sanidad no pero justamente Cataluña y País Vasco fíjate que pero claro ahora ya no es culpa del gobierno central que lo ha hecho súper mal ahora es culpa del gobierno de ellos que lo han hecho tan mal o peor y a pesar de que pusieron medidas ahí normas prohibiciones lo a la mascarilla a todas horas sí o sí hasta entre sorbo y sorbo y tal pero bueno iban los metros atestados iban los autobuses atestados la gente la gente se reunía la gente se juntaba y es ahí donde se ha pasado el virus claro cuando la gente sin saber si tiene o no tiene porque no lo han hecho PCR porque aunque nos confinó tres meses el gobierno ilegalmente este gobierno ha hecho un montón de cosas ilegales pero bueno como tiene el poder judicial de su mano pues nunca se era juzgado o sea tú haces algo ilegal te detiene el gobierno pero ¿a quién va a detener al gobierno? despiden al que quiera detenerles ¿no? bueno han archivado todas las causas sindicatos médicos de enfermería policiales etcétera por las muertes por negligencia del coronavirus ¿no? no les ha pasado nada y bueno tienen todavía gente que les defiende y aplauden su gestión la peor de Europa la peor no del mundo pero por ahí andaremos y mira que hay otros países que lo han hecho mal y yo pensé que dije no sé la India ya verás cuando llegue pues España peor que la India que ya es decir pero bueno todavía hay gente que aplaude la gestión y les parece bien lo que están haciendo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez muy buenos días